Queridos hermanos todos en el Señor, les saludo deseándoles toda bendición en Dios que es bondadoso. Estamos en el mes de las misiones. Cada uno de nosotros, bautizados, tenemos la alegría de ser misioneros. Porque todos nosotros hemos recibido la alegría de ser hijos de Dios, de ser iglesia, es decir, el pueblo por el que Cristo ha dado la vida y ha revestido de santidad y de múltiples dones, de múltiples carismas para llevar la alegría, la esperanza en Cristo, en el Evangelio. Por eso todos nosotros somos misioneros. Llevamos esa paz al mundo, esa forma de ver al mundo, a las cosas que nos suceden de una manera profunda. Yo lo he experimentado también en esta situación de salud, en la cual agradezco todas sus oraciones. Me han ayudado enormemente. Y más, he sentido esa hermandad ahora que he regresado a la diócesis de todos. Muchas gracias. Ha sido muy fuerte para mí, muy bonito encontrar esa fraternidad. Ahí estamos cumpliendo nuestra misión. Pero también ahí en esa oración que hacemos, podemos fortalecer todas las obras, toda la vida de la iglesia. Yo lo experimenté. Estoy seguro que todos, con la oración de toda la iglesia, de una o de otra manera, lo vamos experimentando. Es la unidad que tenemos como iglesia, pero también en el compromiso de construir el reino de Cristo. Por eso, hagamos bien nuestra misión. Hoy nuestro país no necesita malas actitudes, necesita la actitud de la fe. Y la fe siempre es propositiva, siempre va llevando alegrías nuevas, va dando esperanza, va ayudando a fortalecer a todos los hermanos. Vivamos nuestra misión. Y llevemos también esa alegría del Evangelio a los demás con el buen trato, con tantas cosas importantes, con la oración misma. Pero también construir donde vivimos, donde tratamos a los demás, la paz, la bondad, la justicia, la verdad. Ya no necesita el mundo mentiras ni injusticias, necesita, repito, la fe tuya y mía. También oremos, ayudemos a aquellos hermanos nuestros que están en misión. Qué gran testimonio dejar su tierra, su lugar natal, para ir a llevar el Evangelio a otras partes, sabiendo que Cristo los llama a ser luz de esa alegría que es Él. Pero así igualmente el día 22 de este mes de octubre, tenemos el Domingo Mundial de las Misiones. Todos estamos llamados a ofrecer desde ya nuestras oraciones, nuestros sufrimientos o padecimientos, pero también a ayudar económicamente a toda la misión de la Iglesia. Todas las diócesis de aquí hemos recibido misioneros que nos han traído la alegría del Evangelio y ha creado grandes frutos en la vida de las familias, en la vida cultural, en la vida de nuestra nación. Pues sigamos creando buenos frutos al apoyar también de esta manera a todos aquellos que van llevando en nombre de toda la Iglesia esa misión que Cristo dejó a los apóstoles. Vayan por todo el mundo a predicar la buena nueva. La misión está en el corazón de la fe de la Iglesia, ese es el lema y es lo que debemos nosotros vivir de una manera muy especial. Vivamos nuestra misión. Qué buena oportunidad de poder ayudar a los demás, de ser luz del mundo, de proponer algo bueno, de tener esperanza, de saber que Cristo es el Rey del mundo y Él quiere por nuestro medio, aún con nuestras limitaciones, pues llevar la buena nueva. Les felicito por su ser misionero, no dejemos de ser misioneros, apoyemos a la misión porque es construir el reino de Cristo nuestro Señor. Les envío de corazón mi bendición y estamos en mutua oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.